El número de accidentes y ahogamientos en el Gran Canal ha decretado que queda prohibido beber en exceso mientras se navega ¡Corre, corre! Atención, las distintas medidas cometidas contra cualquier ciudadano de Venecia han sido revisadas se ha modificado la ley y la ordenanza en relación con este asunto y cualquier ciudadano podrá conseguir un carro en la casa de Venecia ¡Deja los puertos en paz, vergonia! ¡Mira los puertos en paz! ¡Oh, realmente! ¡Oh, no hable hecho, pero lo siento! ¡Ya me voy! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Aquí tengo las mejores ropas, amigos. Dios del Cierro, ¿va a herir alguien? Dios del Cierro, ¿va a herir alguien? ¡Ah! Dios del Cierro, ¿va a herir alguien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro. Bueno, al menos tienes los pies libres. Si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo, podrás derribarlos a patadas. Genial. Es ahora o nunca, amigo mío. ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Signore no beba eso! Depasiado tarde. El Togo esta muerto ¿eh? ¡Carlos! Lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! ¡Ya eres mío! ¡Atacad por detrás! ¡Artenci, ragazzi! ¡Patienci! ¡Tragédale! ¡Ya ha fallado! ¡Suéltame! ¡Te voy a enviar a la tumba! ¡Suéltame ahora mismo! ¡No! ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Tus últimas palabras! ¡Fuera de mi vista! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Gracias! 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 Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto, Ed Sion? Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescate impache. ¿Me has matado? ¡Me has matado! Ahí está. No le veo. ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Aléjate de mí! Recordad que estáis entrenados. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tendrá que arriesgarse! ¡Entonces atacaremos! ¡Avance! ¡Ahora! 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 ¡Parad, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!